Pues bien amigas, amigos, miren, ustedes conocen este cactus, este cactus, pues bueno, nosotros lo conocemos como rodilla de viejo, algo así, este es un cactus que se da en los cerros, no sé ustedes de qué forma o de qué manera conozcan este cactus, pero quiero comentarles de que da unas flores muy, pero muy bonitas, ahorita, pues miren, ya va a empezar a brotar estas flores de este cactus y me gustaría por ahí saber y conocer, dicen que este cactus es medicinal, por ahí en los comentarios de este video, cuando lo estés viendo, por ahí me gustaría escuchar, oír, qué tan medicinal es este cactus, yo lo conozco como rodilla de viejo, no sé ustedes de qué manera le conozcan, pero es un cactus, es un cactus que se da en las tierras áridas, y por aquí, por esta parte norte de nuestro estado de Guerrero, miren, estoy acostado porque me tuve que acostar para enseñarles este cactus, que da unas florecitas muy, pero muy bonitas, y pues es un cactus, pero me dicen que es medicinal, me dicen que es muy medicinal, algunos cactus o rodilla de viejo, como ustedes le conozcan, pues tienen dos flores, pero algunos cactus únicamente dan una flor, así es, así que, pues bueno, así es que bueno, por ahí yo los leo, los escucho en este video, que me comenten qué tan medicinal es este cactus, donde nosotros por aquí le llamamos rodilla de viejo, pero no sé ustedes de qué manera o de qué forma conozcan el nombre de este cactus que les estoy mostrando, y que me comenten también qué tan medicinal es, porque he visto que en algunos lugares, en algunas hierberías, pues venden este cactus, lo arrancan, además quiero comentarles que, pues está en peligro de extinción, porque casi no se ven ya los cactus en los cerros, así es que, pues bueno, hay que cuidar estos cactus, pero me imagino que son medicinales, y yo los escucho, los leo en el video, para que me digan qué tan, qué tan, este, pues curativos, o para qué sirven estos cactus, llamados rodilla de viejo, nosotros así le llamamos, pero no sé ustedes de qué manera le llamen, y nos vamos, y aún hay más amigos.